En una tranquila y apacible residencia de ancianos, vivía la señora Juanita. A simple vista parecía una dulce y frágil anciana que disfrutaba de las tardes de sol en el jardín del geriátrico. Sin embargo, bajo esa apariencia se escondía una verdadera leyenda del automovilismo. Doña Juanita, como la llamaban todos, había sido la esposa del legendario piloto José. Ambos compartieron una pasión desmedida por la velocidad y las carreras. Juntos recorrieron los circuitos más famosos del mundo, forjando una historia de amor y adrenalina. Tras la muerte de José, Juanita encontró en las carreras un refugio para su dolor y una manera de mantener viva la memoria de su amado. El tiempo pasó y la vida llevó a Juanita a un estado avanzado de Alzheimer. Para su hija Eva, una ilustre abogada que siempre había llevado una vida acomodada y ocupada, tomar la decisión de ingresar a su madre en el geriátrico fue dolorosa, pero necesaria. A pesar de su éxito profesional, Eva no podía evitar sentirse atormentada por haber arrinconado a su madre en aquel lugar. Pero Juanita, incluso con su mente confusa y su memoria fragmentada, no había olvidado su pasión. Siempre que podía se escapaba del geriátrico. Enfundándose en su viejo y sucio mono de carreras y poniéndose su desgastado casco amarillo, robaba el deportivo de su hija Eva y se dirigía al circuito de la ciudad. Los empleados del geriátrico ya estaban acostumbrados a sus escapadas. Aunque intentaban mantenerla a salvo, sabían que era inútil detenerla. Cada vez que Juanita desaparecía, la encontraban en el circuito, quemando asfalto y reviviendo sus días de gloria. Los vigilantes del lugar también la conocían y a pesar de las quejas iniciales, habían aprendido a admirar su espíritu indomable. Eva, por su parte, lidiaba con sentimientos encontrados. Sabía que aquellas escapadas eran peligrosas, pero también comprendía que eran la última conexión de su madre con una vida llena de emoción y significado. Una tarde, después de una intensa jornada de trabajo, Eva decidió seguir a su madre en una de sus escapadas. Observó desde las gradas mientras Juanita, con su mono de carreras y su casco amarillo, conducía con una destreza sorprendente para alguien de su edad. En ese momento, Eva comprendió que, a pesar de la enfermedad, su madre seguía siendo la mujer fuerte y apasionada que siempre había conocido. Las escapadas al circuito no eran solo un riesgo. Eran la última chispa de vida y felicidad en el mundo de Juanita. A partir de ese día, Eva tomó una decisión. En lugar de intentar detener a su madre, decidió apoyarla. Habló con los responsables del circuito y con el personal del geriátrico para asegurar que las escapadas de Juanita fueran lo más seguras posible. Incluso le compró un nuevo equipo de carreras, con un mono nuevo y un casco reluciente, en honor a su amor por la velocidad y su memoria compartida con José. Así, la señora Juanita siguió escapándose del geriátrico, pero esta vez con el respaldo y el amor incondicional de su hija. Y cada vez que arrancaba el motor del deportivo, sentía que volvía a competir con su querido José, recorriendo juntos una vez más los circuitos de la vida. En la residencia vivía, Doña Juanita tranquila. En el jardín la veía, bajo el sol que se dormía. Una anciana tan dulce, con historias en su bolso, su voz suave como brisa, en tales de sol y rosas. Doña Juanita feliz, caminando en el jardín. Sus recuerdos en el aire, de tantos sueños por vivir. Parecía frágil a la vista, pero su espíritu es fuerte. Con cada paso va diciendo historias de un gran presente. Doña Juanita feliz, caminando en el jardín. Sus recuerdos en el aire, de tantos sueños por vivir. Doña Juanita feliz, caminando en el jardín. Sus recuerdos en el jardín. Sus recuerdos en el jardín. Doña Juanita feliz, caminando en el jardín. Sus recuerdos en el jardín. Sus recuerdos en la Alta. Oh, 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 oh Oh, oh, oh